Ok, ya nos estamos conectando. Hola chicos, espero estén súper bien. Soy la Chef Universal de Decorando Pasteles y estoy muy contenta de recibirlos en este live que tenemos, que vamos a hacer un betún diferente, un betún que nos habían pedido por ahí, que es un betún de café. Entonces siento que el café es como un punto ganador, así como el chocolate, que no sé si sepan, pero la mayoría de las personas, el 80% de la población mundial prefiere cuando los pasteles contienen o chocolate o café. Y están dispuestos a pagar hasta un 50% más, escuchen, o sea, si cuesta, no sé, 100 pesos tu pastel normal, pero lleva chocolate y todo, te lo pueden pagar hasta 150 pesos mexicanos si le pones extra de chocolate o café. Así que cómo viene ese dato, un dato perturbador, como diría Luisito Comunica. Entonces, no por ahí, la verdad es que a mí se me hace muy interesante y el café es un sabor que te ayuda mucho que cuando degustes algo se te quite lo empalagoso y te haga querer más, así que pues vamos a empezar, ¿sale? Bueno chicos, a todos los que están conectando, bienvenidos. Nuevamente les repito, vamos a hacer un betún delicioso de café y para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes, se los voy a decir uno por uno, ¿sale? Tenemos dos cosas de crema para batir líquida, en este caso es crema para batir chantilly, de preferencia si va a ser para decorar pasteles que van a estar a temperatura ambiente o en fiestas y todo, que sea crema de base vegetal. Si son pasteles de vitrina que siempre va a estar refrigerado, pueden combinar una taza de crema vegetal y otra taza de crema animal como la de la crema de los tacos, ¿sale? Ahora, yo aquí tengo dos tazas de mi crema chantilly, yo prefiero irme con esas porque me dan más estabilidad. Tenemos 200 gramos o una barrita de queso crema natural para que le apunten, ahí tengan su lapicito y su notario de recetas, tengan su recetario de los lunes con nosotros, ¿sí? Y luego tenemos lo que es nuestra azúcar glas que va a ser media taza y tenemos por supuesto nuestros ingredientes principales, ¿verdad? Los que van a ser de ley. Aquí tengo dos cucharadas de café soluble, que es soluble para que sea más rápido como se vaya a disolver. Tenemos dos cucharadas de agua caliente y tenemos un calúa que viene siendo ese tipo de licor que lo encuentran en las tiendas donde venden licores o los supermercados y la verdad es que se los recomiendo mucho para jarabes y betunes en este caso, ¿sale? Entonces, díganme si por ahí tienen dudas. Por aquí preguntan que si es queso filadelfia. Puede ser queso crema filadelfia y este les va a funcionar muy bien, 200 gramos. Vamos a poner aquí las dos tazas de crema para batir. Entonces, pongo dos tazas. Déjenme. ¿Quieres que te vaya diciendo los ingredientes, verdad, gente? A ver, aquí va. Dos tazas de crema para batir, ¿qué tenemos? Ay, mira, ya me ensucié. Empezando y me ensucié. Muy bien. Por aquí, este, está entrando gente, Ari López y Japiur le están preguntando lo mismo que a esta nación. ¿Cómo están, Ari, Japiur? Oigan, pues nada más aquí estamos lo que es batiendo nuestra crema de chantilly. Dos tazas y vamos a preparar un betún de chocolate, de chocolate, no. De café. Un delicioso betún de café. Este lo voy a dejar batir a velocidad, a esta velocidad, ¿sí? Lo ponemos a batir a velocidad media alta. Como hoy le traemos pizza, lo vamos a poner a velocidad 8. Y mientras está eso, vamos a disolver lo que es un trofasé. El agua tiene que estar caliente. Acuérdense que son dos cucharadas. De hecho, déjenme nada más. Voy a hacerlo de nuevo para que ustedes lo vean acá. Entonces voy a poner. Ay, bueno. Ahí está. Una. Y dos. Ay, ya. Se me andaba yendo. Dos cucharadas, ¿vale? Nos lo llevamos al calor, al micro. Y por otra parte, voy a tener lo que es mi cafecito. Saludos, Marta. Saludos, Marta. Hasta Guanajuato. Un saludote. Por aquí de la poca. Hola, saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Hasta allá le mandamos un saludote. Séquense porque el agua ya está caliente. ¿Sí? Sí. Ok. Y ahora sí que ya está en este punto, vamos a poner lo que son dos cucharadas de café soluble. Entonces vamos a poner aquí una. Ah, saludos de café, es cierto. Una cucharada de café y otra más. Que nos manden café de Colombia. Ya que está muy famoso con el café, ¿verdad? Creo que sigo haciendo. Dos. Saludos hasta Mexicali, Mexicali hermoso. ¿Qué? Yo sí sería Mexicali porque estuve viendo lugares por allá y porque también tienen cosas muy buenas de comida. Y a mí como me encanta comer bien, traigo ganas de la Mexicali. Traigo ganas de ir por allá. Oigan, séquense porque ahí va. Miren. ¿Sí? Tiene que verse así como pastosito. Huele muy rico, ¿verdad? Pero si lo quieren más intenso, inclusive le pueden agregar más. Yo le voy a poner la otra, sea como media cucharadita, miren más. O todos se lo vamos a poner. Para que nos despertemos en la mañana. ¿Ustedes toman café en la mañana para despertarse? Sí, tú sí, tú sí. De repente. ¿Pero de cuántas cosas está bien? No, una. Ah, ya. Sí. Y Argenis no, Argenis no. No, no. ¿No te gusta el café? No, yo nada más. Y lo no se lleva aquí. Ay, qué herida. ¿No te gusta el café con la bolsa? ¿Qué herida? ¿Qué herida? Despertar, despertar. Ya aquí. Sí, es Manuela. Unas tardes también desde Playa del Carmen. Olvera dice, llegué tarde. No, va llegando tiempo, Olvera. Apenas vamos arrancando, tranquilos. De hecho, aquí esta Carla Ruiz pregunta, voy llegando desde Tijuana. ¿En qué paso, Marcos? Vamos en este paso. Carla, te mando un saludo de Tijuana, hasta Tijuana. Ahora tenemos conectados de Tijuana, muy bien. Chéquense. Ya batimos nuestras dos tazas de crema para las que están conectando. Ya las tengo listas, ¿sí? Que quede un punto firme. Ya saben que a mí me gusta que quede más resistente para cuando hago yo mis betunes. Y por otra parte, ya tengo aquí lo que es mi jarabito que hice de café, que fueron dos cucharadas de agua por dos cucharadas y media o tres de café, depende de qué tan intenso les guste el sabor. Ya una vez que está así, este, voy a agregarle, ya no debe estar tan caliente. Ay, esperen. Ah, está no, no, no está no. Esa tiene como azúcar. Mmm. Ay, se da, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ponerle una cucharada también. Aquí está, lo disolvemos. Ya no debe estar echando así de que vapor porque si no se volatiliza el sabor. Entonces ya una vez que está tibietito, está perfecto. Entonces ya tenemos nuestra parte del café, que son dos por dos. Dos cucharadas de café, dos cucharadas de agua y una cucharada de nuestro calúa. Si yo no tengo calúa, no se preocupen, lo pueden omitir a mí porque me gusta el sabor, queda especial. Ahora sí, ya una vez que tengo esto, nos vamos a la parte de la cremado de nuestro queso crema con nuestro azúcar glas. Entonces para esto voy a poner, déjenme agarro otro bolsito. Por aquí, si tienes que pedir saludos a Honduras y a Reina de la Pastornilla. Un saludote. Ah, me de vuelta. Un saludote hasta Honduras, chicos, que estén muy bien por allá. ¿Qué tal está por allá? Díganme, está bonito. Porque cuando yo fui al Salvador y Guatemala, me sorprendí mucho de lo hermoso que está todo allá. Wendy, se me encanta cómo nos enseña bendiciones de Los Ángeles. Wendy, Wendy que va. Un saludote hasta Los Ángeles, Wendy. Que estés muy bien y gracias por estar aquí presente. Oigan, digan, se me hace que estoy golpeando mucho a Tergen y siga. Déjame lo pongo acá. Mejor para. Ahí está. Ya. Un saludote, chicos. Gracias a todos. Oigan, les digo que sí hay muchos de Tijuana. Y la crema para batir de chantilly base vegetal. ¿Sale? Que es la que conseguimos para la decoración de pasteles. Esta la consiguen en proveedora gastronómica o en tiendas de materias primas para la repostería. Este tipo de crema, chicos, sí tienen que ir, pues, a las tiendas de materias primas. O, por ejemplo, también venden a veces en paquets chiquitos de que, pues, en la soriana, sí, así también pueden conseguir. Si son de Estados Unidos, vendría siendo como la whipped cream. ¿Sale? Entonces vamos a poner nuestro... Voy a utilizar el mismo globo. Ya saben que aquí somos equipo. No nos gusta lavar mucho. Por aquí yo estoy también diciendo la huella desde Tijuana. Mira, Tijuana muy presente. Muy bien. Ahora sí vamos a poner nuestro queso crema, que van a ser doscientos gramos, que voy a poner aquí. Por acá Fernanda pregunta si puede ocupar este betún en cupcakes decorados con fondant. Este, sí, claro que sí. Pueden utilizarlo con cupcakes, o sea, tal cual, porque como necesitan muy poquito betún y pones una capa ligera de fondant, pues no hay problema. En pastel no, ¿eh? Porque, pues, ahí sí no se podría movilizar. Pero en un cupcake, sí, perfecto. Entonces vamos a cremar nuestro queso crema doscientos gramos. Por aquí dice, me encanta ver que es lo que es el Realty Show. Un saludo. Ah, un saludote. Gracias. Del Realty Show, ¿qué dicen? Es de Pasteleros Contra el Tiempo. Por ahí estuvimos en Netflix. Estamos todavía. Así que si no lo han visto, vayan a vernos ahí. Bueno, dice Renata Rojas. Oye, también en Netflix participando en algo de Pasteleros. Sí, ahí estoy, Renata. Chequen, chequen. Vayan ahí, les digo, en Netflix lo encuentran como Pasteleros Contra el Tiempo. Salimos con gris de mis pastelitos. También un saludote. Y bien padre. Entonces, miren, vamos a poner ahora, sí, tenemos doscientos gramos de queso crema y vamos con azúcar glas. De azúcar glas va a ser media taza. Voy a decirte que sí. Vamos a poner media taza de azúcar glas. Voy a poner primero un poco para que se acreme y se suavice. Sí, allá porque vieron el otro, ¿verdad? Déjame nada más lavo este. Gloria, en Veracruz también es lugar cafetalero, como de que no. Por aquí pregunta, Anita, por favor, ¿qué cosa es Calúa? Licor de café, Anita. Para los que igual no consiguen tal cual Calúa y consiguen otras marcas en supermercado, es licor de café. O sea, igual seguramente a lo mejor en Veracruz, en Colombia nos lo ponían, van a conseguir licor de café de otras marcas. Y estoy segura es que van a estar buenísimos. Entonces, ese utilicenlo, va a quedar muy bueno. Vamos a poner a raspar. Es muy importante raspar las orillas de nuestro bowl y hasta el fondo para que se logre cremar bien nuestro queso. Ya que está ahí, vamos a poner la otra parte de nuestro azúcar glas. Entonces, ponemos la segunda parte de nuestro azúcar glas. Esto lo vas a grabar. Raspamos y ponemos la segunda parte de nuestro azúcar glas. Por acá es la hora que abrieron los ingredientes y no se cortan las cremas por el taco caliente. No, es que yo les digo cómo lo vamos a hacer. Si me lo agregan caliente, lo que puede pasar más que se corte, se baja. Entonces, no queremos que nos pase eso. Entonces, el queso crema lo que tiende a hacer con la crema para batir es que sí la tiende a cortar. O sea, la hace como más dura. Entonces, la vamos a suavizar. Ahorita van a ver. Ahí va el queso crema. Estamos haciendo betún cremoso de café. Betún cremoso de café. Nuestra versión rápida. ¿Sí? En... Este... Es una filipina. Fíjense que esta es de una persona diseñadora de Argentina que se llama Mariana Dumas. No sé... Nota casi aquí el nombre, pero es Mariana Dumas. Ahí está. Dale, para que los cheques... Si no, de Argentina. Les va a quedar. Si no, mándenle a ser los bordados, ¿no? Aquí estamos. Vamos a... Pero creo que sí hacen videos, este... Pues sí hacen videos internacionales porque esta filipina me la dio Normis. Normis, te mando un saludote que fue una alumna que estuvo en intensivo. Y nos regaló unas filipinas a mí y a la chef Consuelo, de hecho. Y están bien bonitas. Y la verdad es que siempre nos la chulean. Pero sí borran a mano todo lo que son este tipo de costuras. Miren todos los detalles que se ven bien bonitos, ¿no? Y esto, pues, es como de... Pues de bordado, ¿no? De bordado de... De máquina, diría yo. Mira, te voy a ver preguntas, ¿dónde puede volver a ver el video? Va a quedar grabado para que lo vuelvan a ver en nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles. Que chicos, si por cierto no han ido, les pedimos el apoyo de que vayan y se suscriban al canal de YouTube, Decorando Pasteles. Y chequen por ahí todos los lives que subimos se suben ahí como lo que es martes, miércoles, ¿verdad, Genis? Entonces, para que estén pendientes. Y todos los viernes hay video nuevo. Miren, vamos a cremar ahí nuestro queso crema. Puse dos tazas de crema, pero siento que hasta con taza y media, ¿eh? Ahorita vemos qué tanto. Dejé la crema un poco más suave de lo que yo la trabajo. Ahora ya tengo aquí mi queso. Vean qué suavecito se hizo. Miren. Vean, bien cremosito ya está. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a mezclar con nuestra crema. Y al final el café, en lo que se enfría. De hecho, déjamelo un poco de un rato en el refri para que esté, se me olvido. En el congreso. Vamos a poner. El café, chicos, lo voy a poner en el congreso para que esté bien frío. Eli, Ana de Incóndice. Saludos desde Zacatecas. Siempre veo tus videos y me han ayudado mucho tus tips. Eli, un saludote y qué bueno saber que te estén sirviendo. Por ahí en la expopan me dijeron mucho de que dan y que los tips, que todo padrísimo. Me da mucho gusto saber que les estén funcionando, chicos. Entonces, manos a la obra y listos para emprender. Vamos a ver. Yo voy a empezar a poner aquí lo que necesite de crema en tantos que yo vaya a retirar. Me voy a poner primero un poquito de mi crema para que se combine. Por aquí Ari López pregunta, ¿qué cantidad de azúcar glas, chef? Fue media taza, Ari. Media taza de azúcar glas, sí. Entonces, ya sí. Aquí Marcela dice, saluditos para mi tiktok favorita. Uh, Marcela, un saludo. Aquí está. Ahora sí, vamos a poner lo que es nuestra crema. Puse un poquito y vamos a poner acá en tantos. Ana María pregunta si está frío el queso crema. Si está frío. A temperatura ambiente de preferencia, Ana María, para que suavice y te agarre buen acremado. Por aquí Eva Rivera pregunta, ¿la crema no se hace porosa o que se baje después de batirla? ¿Se puede mejor batir el queso primero? ¿Puedes batir el queso primero? Sí, también. Yo aquí por cuestión de logística, ¿sale? Entonces, miren, ya tomo una, se fijan como que se empieza a hacer como porosa por el queso crema, ¿verdad? Ahí está y que quede bien combinadito porque miren hasta el fondo está lo que es el queso. Ahí está. Si quieres, si quieres. Ah, ¿para acá? Miren, ahí está. Raspamos. Y ahí estamos. Si quieres que quede todo, 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 todo bien acremado. Depende de qué tanto vayan a creer ustedes. Y ya que esté así, vamos a agregar. Ah, pues no es que lo tengo en el cógel. Chéquense porque todavía me quedó crema. Yo dejo este poquito por si siento que se suaviza más o algo. La crema esta la pongo bien rebatida, que quede muy firme. Y esto me va a ayudar a darle estabilidad. Pero siento que ahorita, miren, está firme lo que es nuestra crema, ¿sí? Se está haciendo como más, más durita. Por aquí Lady Girl dice, hola, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Hice tu receta de besitos de mes y quedaron muy lejos. Ah, y un saludote desde Ciudad Juárez y qué bueno que sirvieron la receta. Sophie y yo muy contentas. Ahí están, miren. Vamos a ver, se me fue la onda de dejarlo enfriar desde antes, muchachos. Pero ustedes desde el principio, llévenlo al congelador. Yo, porque, a ver. Entonces ya se siente más. Ok. Vamos a poner cantidad deseada, ¿eh? Aquí voy a poner primero una, pues una cucharada y luego ya voy viendo. Para que se me vaya integrando y no salga todo volando. Por aquí dice Ceci. Ay, te amo. Tips para empezar en el mundo de los pasteles. Ceci, un saludote. Tips para empezar. Bueno, primero que nada, la capacitación. Vamos a poner otra cucharada más de nuestra mezcla de café. Primero, no mucho creen en ti misma, porque eso vas a necesitarlo bastante, porque mucha gente te va a decir, ay, ¿para qué te dedicas a hacer eso? Si no, y etcétera. Ah, sí, yo, pero a fuerza. Y finca una idea bien de lo que quieres hacer, que eso es importante. Porque sí, voy a hacer pasteles, pero pasteles de qué tipo, puede ser vasito pasteles que nada me dedique a hacer, puede ser que nada me dedique a hacer mesas de postres o de pasteles para eventos, o que haga pasteles de plancha o pasteles de quequitos, o sea, todo eso tiene mucho que ver, ¿sí? Y ya voy a agregarle otra cucharada más. O sea, yo me voy, chéquense, de una a una, ¿sale? Le vamos a poner otra más, que esté intenso el asunto. Y este, decide bien por dónde quieres ir, por dónde quieres arrancar. Y ya he decidido eso, haz tu... Pues como no mueve el negocio, sigue que completo, pero sí dices, bueno, voy a utilizar 3, 5 pasteles de base para arrancar, de eso hay que sacar bien tu costeo, y en cuánto lo vas a dar. Que para eso, en nuestro canal de YouTube les ayudamos mucho, chicos, porque si se van ahí, les damos los costos de cuánto nos está saliendo en pesos mexicanos. Si quieren saber cuánto les sale en otra moneda, les pedimos por ahí que vayan a Google, y ahí en Google, pregunten de pesos mexicanos a soles, a quetzales, a la moneda que ustedes trabajen, porque sabemos que hay muchas monedas en Latinoamérica. O a dólares, ¿verdad? También. Perdón, por la camarosa pregunta, ¿este betún sirve para lugares con mucho calor? Porque es crema, sí resiste para lo que es la parte del exterior, ¿sí? Como todo, perdón, como todo. Acuérdense que cuando son de calor, sí, pero pues que estén en un lugar que sí esté fresco, ¿verdad? O sea, no lo dejen en el sol, siempre les digo eso. Ahí está, muy bien. Y ahora sí, Marcela, ¿qué preguntaba? Marcela dice, te miré hace unos meses en el parque de Lerdo, te iba a pedir foto, pero me di a pedir. ¡Ay, yo creo que fue cuando fuimos por los elotes! ¡Ay, Marcela, nos hubiera dicho, ya ves! Y Argenis me recomendó otros elotes, que están muy buenos. Los mejores de la laguna según multimentas. Sí, dice Argenis que son los que están en la otra plaza. O sea, me equivoqué de Plaza Lotera. ¿Esto es el parque? Yo fui al parque, yo fui al parque. Y la otra es plaza, ah, donde está la presidencia. ¿No? Entonces, díganme si sí. Díganme si es verdad lo que dice Argenis o no. Oigan, vamos a probarlo, a ver. Oigan, es que a mí sí me gusta mucho el sabor a café. Pero que hasta le agregaría, ah, no sé. Por aquí pregunta Lenny, que si se le puede poner color. Sí, Lenny, pero ya tiene color como un café con leche. Entonces, opcional. Le voy a agregar lo que queda para que ya no se quede. Entonces vamos a agregarle la última cucharada. Vean qué bonito. Por aquí Charisita pregunta, ¿por qué me queda muy suave, casi líquido, cuando preparo ese betón de crema batida y queso? Ay, Dios. Este, mira, está dura aquí la crema. No, Charisita. Yo creo que la calidad de la crema que estás trabajando. Y no la calidad. Lo que pasa es que utilizo crema base vegetal. Si me utilizas crema de base animal. Yo siento que ya ni te voy a agregar más crema, porque quedó muy buenísimo así como está. ¿Búscalo color? Vean, cheques. Y color yo no le agregaría. Entonces, checate Charisita. Búscate una crema que sea de base vegetal. Yo trabajo la de la marca Chantilly y en este caso fue Chantilly Vainilla. Por aquí Daniel Cedeño dice, saludenme a Daniel y a mi parte soy Daniel de Costa Rica. Y este seguidor de Daniel. Daniel, un gustazo. Me encanta que aquí nos sigamos viendo y todo. Ojalá algún día se me haga ir para Costa Rica. Y por allá nos veremos. Entonces, un saludote a Daniel. Oigan, y bueno. Me voy a lavar bien las manos. Porque ya saben, ya saben los que nos siguen. Por aquí Fernández pregunta, amiga, tú saliste en pastores contra el viejo, ¿verdad? Sí, por ahí estuve. Véanme, véanme. Oigan, ya saben, mano santa. Ah, sí, los cuatro, los cuatro. Veanle, mano santa y luego ya vamos a limpiar. Porque necesitamos quitar todo este producto de queso crema que se nos quedó. Ya se me andaba olvidando eso, pero no, detalle importante. Por aquí dice Berry. Estos necks no valen la pena. Ay, gracias Berry. Qué bueno que te gusten. Oigan, díganos o coméntenos qué más. Porque fíjense que antes ya ven que hacía mucho decoración. Casi creo que eran todos los lunes de pasteles, ¿no? De decoración de tendencia. Lo vamos intercalando, pero creo que les gustan más los de recetas y tips, creo. Díganos. Bueno, acá Luna, esta es la pregunta. Si este betún puede ser para relleno. Este betún, claro. Bueno, para relleno en pastel de vitrina. O sea, no pasteles, pasteles que no superen los 10 centímetros de altura. Porque serían como rellenos suaves. Ya si son más altos, recomendamos rellenos como ganache, rellenos más firmes. María Juanita pregunta si le agregas almirzante al café. No le agregué endulzante porque en este caso mi crema ya viene dulce. Pero si ustedes utilizan una crema neutra, les recomiendo que sí lo añadan. Pueden ponerle una cucharada de azúcar. Pero entre menos endulzante le agreguen, pues mejor. Porque va a quedar el pastel es dulce, todo es dulce en general. Por aquí ya va mucha gente que se acaba de entrar en el aire y me están preguntando por la reserva. Sí, por acá también. Sí. Miren, nada más déjenme les muestro cómo quedó la consistencia. Buenísima. Firme, firme. Sí, muy firme, muy bonita, muy cremosa. Es un betún cremoso de café. Lo pongo en manga. Y ya opcional si quieren agregarle más crema o no. Yo dejé aquí como de las dos tazas que puse a batir, dejé como un cuarto de esas dos tazas. O sea, no las utilicé todas, pero lo pueden hacer sin ningún problema opcional. Sí, a mí se hace que el betún ya sí quedó muy buena. Por aquí Minidonita dice, excelente tu participación en Pasteleros Contra el Tiempo. Ya vi toda la temporada. Gracias, Minidonita. O por cierto, hicimos Minidonitas en el canal de YouTube. Me calificaste. A ver, ¿qué tal las viste? En TikTok también hice unas de chocolate que luego yo creo que las grabamos también para YouTube. Porque estuvieron pidiendo mucho también de chocolate. Por aquí Lilith dice, yo quería que ganara usted. Lo escribo en la pármula. Yo también, Lilith, claro que sí. Pero la verdad es que todos se merecían ganar. Entonces, muy padre, muy padre. Pero yo... Y dejen un poco este. Ah, miren, para que vean la consistencia del betún, voy a utilizar esta duya que a mí me gusta mucho, que es la 848 de Ateco. Miren. Aquí está. 848 de Ateco. ¿Sale? Es que me gusta mucho trabajar. Y para que vean cómo quedó nuestro betúncito. Lo voy a poner aquí en manga. Qué rico. Ay, es que hasta huele bien rico. Sí, ¿verdad? Argen es que no es fan del café, dice. Miren, aquí está. Les voy a poner, mira. A ver. Miren, voy a poner betún de café cremosito, súper rico para tus pasteles. Y vean qué bonita consistencia. Vamos a hacer. Es que grabamos TikTok de una vez aquí, muchachos. Entonces, muy dinámico nosotros. Vean qué bonito, vean qué consistencia tan bonita tiene. Y eso que es un betún este, pues, es una duya grande que está pesada. Pero, huele, huele bien rico café. Yo ya, ya me envicia. Entonces, muy rico. Vamos a ver. Ahora sí nos vamos a la parte de la decoración. Vamos a hacer un pastel tipo de vitrina. Este lo rellenamos con dulce de leche y nuez. Entonces, por aquí pregunta Joana González. ¿Cómo haces para que tu betún quede súper firme? Este, así, siguen los pasos, Joana. Ahorita les voy a editar nuevamente las recetas. Y la crema, les voy a decir porque sí es crema de crema chantilly, que es base vegetal. Entonces, eso ayuda bastante, Joana, a que el betún quede firme. ¿Sale? Por acá Lilian nos compartió una variante. Dice, para hacerlo de moca, se le agrega vainilla y chocolate y es otro sabor distinto. Ay, con chocolate lo hacemos de moca. Muy bien, Lilian. Gracias por los tips. Nos ayuda mucho esta comunidad pastelera. Ya apúntenle también. Entonces, vamos a poner aquí esto. Vean qué deliciosa es. Por aquí Charisita pregunta. ¿No vi al queso le pusiste también mantequilla o solo queso y azúcar glasa? No, a ver, ahí van los ingredientes, ¿eh? La petición de Charisita y de todos los que se conectaron. También después vamos a tener lo que son dos tazas de crema para batir, que puse a levantar hasta que quedara un punto no tan firme, pero sí resistente, ¿sale? Y después me relleno, ya que está ahí. Ah, ¿quieres que te...? No, nada más como que lo hago así, ¿sí? Sí, sí. Ok. Vamos a alisar. Entonces fueron las dos tazas de crema para batir a que quede en un punto, pues sí, este, firme, y ya después de que quedó a este punto, pues, ya resistente, y ahora sí ponemos, la retiramos, hacemos nuestro jarabe, que fueron dos cucharadas de café por dos cucharadas de agua caliente, café soluble, lo mezclamos, y después integramos lo que es una cucharada de nuestro calúa o cualquier licor de café que ustedes encuentren. Sí, licor de café de la marca X, ese va a estar bien. ¿Qué es, Sofía? ¿Qué vas a hacer? Ah, se me hace que no va a ser tan necesario, si no te digo, no, 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 porque está... Por aquí, Marcela Rivera. ¿Qué delantal más bello usas? Te copiaré el modelo, a ver si puedo, está precioso, soy costurera. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué delantal más bello usas? Ah, la Filipina, sí. Te copiaré el modelo, a ver si puedo, está precioso, soy costurera. Sí, 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 pues, ¿cómo que no? Para que te inspires aquí, les digo, es de esta diseñadora que se llama Mariana Dumas, así la encuentran en redes, ahí, argentina. Rosy Catarán dice, yo hice tu crema de que hice para un pastel y me quedó súper firme y muy rica, me encantó conocerte en la ex. Mire, no se quiere, hasta le dio un crema, si no quiere caer, ya ahí cayó. Muy bien, qué bueno que te escribió, Rosy, me da muchísimo gusto, y el chiste es eso, que le saquen bastante, bastante provecho. Pero aquí Chumi dice, hola, desde España, te vi en Netflix con tu compañera y nos gustasteis mucho. Ay, gracias, un saludote. Así es. Miren, es que así, pues sí, claro. Vamos a poner, hablamos la misma lengua, con diferentes tonos, ¿verdad? Ahí me dicen que yo hablo muy norteña. Ajua. Ajua. Ahí va a decir. Ahí vamos a poner este. Voy a irme hasta el fondo para ponerle. Ya, si quiero ponerle un toquecito abajo. Lo voy a bajar, pero vamos a poner granillitos, ¿sale? Ahí está. Ahora, la grisera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la crema de grasa vegetal y la animal en cuanto a consistencia? Hay mucha grisera, la de grasa vegetal te va a ayudar a dar más resistencia. Por ejemplo, yo que llevo en un lugar caliente, me ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces la recomiendo 100% y más se dedican a hacer pasteles decorativos. Aquí ya está este. Pero aquí... Ah, ya ni les dije la receta final, pero dime. Sí, de hecho aquí están preguntando que si te digas de la misma cosa. Ok. Ingredientes rápidos. Son dos tazas de crema para batir, que las batí, las retiré. Después hice el jarabe, que son dos cucharadas de agua caliente con dos cucharadas de café soluble. Ya que se entibió un poquito, le agregan una cucharada de calúa opcional, licor de café. Y lo dejan enfriar. Se lo llevan ahí tantito al refri o al conge. Y aparte, acreman lo que son 200 gramos de queso crema, de barrita, un queso crema, así que lo cremen bien, bien. Y después le van a agregar lo que es media taza de azúcar glas. Hasta que se integre bien, quede bien cremosito. Y ahí mismo vas agregando en tantos tu crema para batir. Una vez que integres tu crema para batir, ahora sí agregas tu jarabe de café. Y vamos con este alisadito. Bien. Oigan, chicos, son mis productos que ahorita, ay, oigan, hemos batallado con la tienda, pero esperemos ya. Les aviso. Les avisamos en cuanto ya está. Y Alba pregunta, ¿esa madre que no me dio eso, cómo la pueden comprar? Ah, es la duya. Oigan, ayer vi a una chica, no sé dónde era, que utilizó la duya 789, que es la que vamos a utilizar ahorita, que fue con la que alicé. Y vieran qué padre de corazón te lo voy a mandar, Sofí, para que la veas. Hasta yo dije, ¿por qué? A mí no se me había ocurrido eso. Muy buena. ¿Por la que haces y las tiras? Sí. Ahí la hay. ¿Ya la hayas visto? Ay, todo. Muy bien. Ahí está. Ahí ponemos, ponemos. Por aquí, Julián pregunta, ¿por qué el chantilly se me hace muy aguado después de batirlo? Casi no dura firme. Depende la consistencia y el tiempo de batido que le des. Aquí voy a alisar. Eso es bien importante, chicos, ¿eh? A veces nos desesperamos y no le doy la consistencia como se debe y pues no. No, muchachos, no. Este pastel de café va a ser la locura total. Va a estar bien delicioso. Ya sé, no sé qué. Ay, ¿qué parte? Ahora sí. A ver si siempre dice. Ya ves, a ver, sí, sí. Y con un cafecito. Una coca. Una quita, sí. Porque como ella trae café. Sí, a ver, yo quiero decir que ella trae café. Por aquí dice Chef Dani, saludos desde J.R.Z. cerca de Juárez. Ah, sí. Te acordarás de mí, soy Berna. Bernardo Nevares. Ay, Berna, claro que sí. Un saludote. Que estés muy bien. Y nosotros, ¿sí, será, Juan? Confirma. Sí, ¿verdad? Por aquí, Lucy, te la mando. Dice Chef Dani, la vi en el programa. Y para todos los queriditos que la seguimos, usted es la ganadora. Ay, gracias. En Chihuahua. Gracias, gracias. En nuestros corazones. En nuestros corazones quedará ese premio. En nuestros corazones llegó en el repechaje. Se quedó y gané. Y gané. Ay, sí, ese repechaje. No, 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 ni me digan. Por acá dice, me encanta esa duya. En dos pasos cubres todo. Todo, ¿verdad? Está bien rápida. Ahí está. Vamos a limpiar nuestra basecita. Con nuestro trapito. Y ya saben que ponemos nuestra espátula de esta manera. Como que la disfrazamos de fantasma. Por aquí, Charisita, dice, siempre te veo. Me gusta todo lo que haces, pero vos dónde vives. Ah, Charisita, estamos en Torreón, Coahuila. Tenemos nuestra escuela en línea. Para todos los que no sepan que se llama CQ-MX. ¿Sale? Por aquí pregunta Verónica. Si no le pongo licor, ¿qué pasa? Pues tal cual, no. Es como que pase algo, Verónica. O sea, no. Les digo que lo pueden omitir. Le da un sabor como más alcoholizado. Nada de gran, más como un sabor a licor. Pero si no son fans de eso, no le pasa nada si no lo ponen, pues. O sea, retiren. Por aquí. Vamos a ver, ¿qué trapos ocupas que no dejan pelucito? Ay, estos trapitos son muy buenos. Son como para los carros. La limpieza de carros lo consiguen en, pues yo creo que en Sam's, Costco, hasta en los supermercados. Los carros vienen por unos tubos así como azules. Entonces, luego les muestro el paquete para que lo vean. Por aquí Fátima Ríos envió un corazoncito de Kiren. Ay, Fátima, muchas gracias. Por acá, ojo, pediste un... ¿Qué es el corazoncito de Kiren? Es un... Pues es un... Como las rosas que envían. Es como un regalo, pero es un corazoncito. Ay, gracias, Fátima. Así. Muy bien. Vamos a poner aquí. Vamos a poner granillito en esta parte. Es bastante opcional, pero vamos a hacerlo para que se vea. Ojo, dice, mis hijos y yo te conocimos en Expopan. Fue una bendición de Dios. Dios te bendiga y saludos desde el fresno. Ay, un saludote. Oigan, esto lo voy a poner como tip, como tip, ¿sale? Entonces vamos a poner un saludote desde el fresno y muchas gracias, chicos. Saludate a todos, tus hijos, ¿sí? Entonces vamos a poner un tip para cuando pongan granillos en los pasteles, ¿sí? Primer paso, vas a tener tu charolita para donde caigan los granillos. Segundo, tu granillo de chocolate. Tercero, tu pastel ya embetunado. Tercero, tu pastel ya embetunado. Aquí nos están viendo detrás del TikTok. Vamos a tomar, chicos, este lo ponen aquí mismo. Y vamos a tomar nuestro granillo. Esto para que no se vaya a quedar por todos lados. Y van a poner así con cuidado y van retirando lo que va excediendo. Toman granillo y empiezan de arriba para abajo. Entonces dejamos caer de arriba y presionamos en la parte de abajo. Retiramos granillo. Y ahora te muestro el resultado. Por aquí Zaira pregunta que si la escuela se puede tomar en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tenemos alumnos de todo el mundo ya literal, chicos. Entonces, desde cualquier parte del mundo, los invitamos a que iban a experiencia de ese cupo. Entonces, ya ven que la charrita funciona mucho para no andar dejando granillos por todos lados. Ahí están. Por aquí dice, Viri Fuentes, o la Dani, haznos recetas con pasta hojaldre. Me urge porque a mí le dura mucho horneando. Ah, fíjate que el hojaldre, Viri, no es tanto mi especialidad. Es así que la chef Diana se la avienta más en el diplomado de chef repostero. Luego le diré a Diana, la invitaremos una vez, Viri, vas a ver. Sí, para que la veas. Por acá Chuyita, tía dice, hola, ¿dónde eres? Soy nueva y quería saber si das clases virtuales. Sí, Chuyita, por ahí nos encuentran en Secuc MX. Todas las redes, Secuc, miren. Ay, yo ahora no tengo mi de... Se lo llevaron a su... Ah, a su lugar. Ahorita luego se los traigo para que esté acá. Miren, vamos a poner acá. Y lo padre de esto es que lo que te va sobrando aquí, miren, si ya no tienes esto, igual no sé si quedas de grabar. Sí. Lo padre de esto es que todo lo que te sobre lo puedes volver a tomar y lo vuelves a posicionar. Por aquí dice, Verónica, yo vi todos los episodios del programa en un solo día. ¡Vero! Oye, ni yo, Verónica, ahora sí que te gustó mucho la serie, me da gusto. Ahí está. Me contás por aquí, Grig, ¿cómo se llama en la escuela de línea? Secuc MX, chicos. Ahí está, yo creo que ya se ve bonito, ¿no? Ahora sí. Déjalo, lo voy a tener ya con todo y betún para ponerle... Hacer el final del otro. Vamos a hacer el rollito. O le hacemos chopitos, ¿qué prefieres? Hacemos chopitos con chopitos. Voy a poner rollitos. Sí, fíjate que sí lo voy a hacer con chopitos. No para... Sí, lo que les debe como marcar así. Espérame. Y Sofía, hagan lo que quiera. Ahí vamos a poner uno, dos... Primero marcamos una cruz para los chopitos, ¿sí? Y luego los... Por ejemplo, aquí yo voy a querer otros dos para que esté bien saturado. Y así marcamos fácilmente los chopitos. Primero cruz y luego ya los espacios. Entonces, de aquí vamos a hacer... Y nos vamos yendo en todo. Y así vamos a llenar, ¿sale? Como si fuera una roseta, pero hacia arriba. Entonces, empiezan de atrás, terminan adelante y luego terminan arriba. Por aquí pregunta Ale Zaragoza. ¿Se puede hacer este betún con crema de batida Lincoln? Lincoln, ajá. Este... Fíjate que en este caso la verdad es que sí pasa que se suaviza mucho. Entonces... Te explico que... Este... Ponemos el último de atrás y terminamos hacia adelante. Ahí estamos, ¿sí? Vamos a poner un poquito más de granillo. Le pueden poner también como... Este... Pues... Chocolatitos tipo de café o algo que sea bonito. ¿Qué se les ocurriría? A ver. Las figuritas. Ahora sí, para hacer la intro. Espera. Entonces, te enseño a ponerle granillo a tus paredes de los pasteles para que se vea así de parejito y bonito. Vamos a hacerlo. Ya ven... No, chico, ustedes ya vieron todo el... Ya se lo ven, ahí nos comentan en el TikTok de... Yo estuve en esa grabación. De cerquita es para hacer que se ha enseñado. Ajá. Ahí va. Listo. Y así, bonito, terminó el granillo. Díganme qué tal lo ven y si quieren más tips como estos. Sí, ahí quedó. Ahí anda, abuela. Pero sí quedó bonito, ¿no? ¿Cómo lo ven? Por aquí dice Viri Fuentes, con unos granitos de café cubiertos de chocolate y yo no. Ay, sí, anda, les hubiera estado muy bien, nomás que se las debemos porque no tenemos. Pero sí hubiera estado perfecto. Sí, también es que yo dice Fatima, un granote de café con chocolate. Miren, qué tal. Oigan, y así no tienen nada de tiradero. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? La verdad es que está... O sea, uno que otro granito, pero no como todo el tiradero que sería normalmente. Y siento que pues se ve muy, muy bonito. ¿Sale? ¿Cómo lo checan? Oigan, pues quieren que lo partamos o lo partimos hasta el... No, en TikTok. En TikTok, en TikTok. Mr. Genis que en TikTok. Para que vayan ahí, nos comenten, nos pongan un like, entonces por ahí lo vamos a ver. Chicos, pues de todo corazón espero les haya gustado mucho este betún de café que la verdad está ideal para los pasteles. Y vean, con esta receta alcancé a cubrir, todavía me quedó un poquito de... No me quedó tanto. Si lo hubiera completado con la otra crema, yo creo que todavía me quedaba para hacer unos cupcakes más y así. O sea, antes que me dijeron alguien que si no lo endulzaba, se me pasó a decirles, es que lo endulcé con el queso crema, entonces pues por ahí está el azúcar. Pero la verdad es que sí, chicos. Entonces de todo corazón espero hayan disfrutado mucho esta receta para los que querían ver el rollito aquí en petición de Sofi. El rollito sí se hizo. ¿Salen? Es con la duya 848 de Ateco, que están en esta de venta en probadora gastronómica. Se las pongo aquí. Y chicos, pues de todo corazón, muchísimas gracias a todos los que se unieron a este live. Recuerden que el live queda grabado por ahí en nuestro YouTube de Decorando Pasteles. Si no han visto las recetas, tienen que irse a YouTube Decorando Pasteles, donde les compartimos todo lo padrísimo y les damos además costeos, que es algo súper bueno para cuando estás emprendiendo. Así que chicos, a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados. Espero hayan disfrutado bastante esta receta de betún de café. Y si les gustó, por ahí compártanos que nos ayudan bastante a formar más comunidad pastelera. Bueno chicos, pues muchas gracias y pues nos vemos el próximo lunes de live y el viernes de video a las 11 de la mañana en YouTube Decorando Pasteles. Bye chicos, gracias, gracias a todos los que se conectaron.